¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Es Actualidad. ¿Qué tal estáis? La noticia de hoy es que... El grupo Anonymous, que defiende la transparencia en Internet, ha pirateado la cuenta oficial de Twitter del presidente encargado Nicolás Maduro durante la jornada electoral que se celebra en Venezuela para elegir al nuevo presidente. La cuenta de esta red social LuxPerú, atribuida a este grupo de hackers informáticos, ha conseguido publicar varios mensajes en Twitter a través de la cuenta de Nicolás Maduro. En estos mensajes, el grupo alude al fraude electoral y pide a los seguidores del mandatario que sigan a LuxPerú y confirma que la cuenta ha sido hackeada por el grupo. En otro mensaje, la cuenta alude también al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se la chupó LuxPerú y a Barack Obama, indica otro de los mensajes de la red social. La cuenta de Twitter del Partido Socialista Unión de Venezuela, por el que Maduro se presenta como aspirante a la Jefatura de Estados, también ha sido pirateada por el mismo grupo Anonymous. Nos vemos aquí, en el canal Es Actualidad, con más noticias. Un saludo.